¡Suscríbete! Con el conjunto típico, corazón de Andamarca Con Claudio Campos Flores Se siente la calidad indiscutible Acrenched en el sonido de Canteria Descubie! Con Claudio Campos Flores OsBBרים no availRL Segunda tierra Arabica Con todo el aprecio Para Venancio Quintana Naula Para Rona Lotero Y nos vemos Por toda la selva central Arriba la Merced Pichanaki, Satipo Mazamari, San Martín de Pangoa Allí está Nuestro gran amigo Juan Pizarro Siempre bailando Nuestro Santiago Y que bonito baila Gloria Campos Flores Y Walter Quichca Palacios Que linda pareja baila Nuestro Santiago Así, así A seguir gozando Tiwinzade, Tiwinzade, Tiwinzade Prodere Vespa Sabón Tiwinzade, Tiwinzade Prodere Vespa Sabón Bienvenidos a la may homenaderestre En cars acudios Siempre nos pasan Je te abrieje acompaño Bienvenidos a la may homenade aboutreiben Acn� radios de casa kennen lasques de lasdulere Superb contrat sig hill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!